Bueno, este fue un paquete de 12 playeras para un equipo de fútbol, llegó en la parte de atrás, selección VIP 2008 y enfrente llevo VIP igual, entonces esta fue, esta es una, dos, igual atrás, tres, un poquito atrás, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, tres, once y doce, entonces si ustedes requieren para algún equipo, para algún evento especial, nos pueden contactar vía inbox o al whatsapp, al 9981 456340 y con todo gusto atendemos, lo único que si, para pedidos de este, este tipo de pedidos, tiene que ser por lo menos con unos dos días de anticipación para que, para que quede un producto final bien terminado, entonces ahí estamos.